Bueno Samu, ¿tú sabes qué simboliza esto? No, no tengo ni idea. ¿Ni idea? ¿No lo has visto nunca? Sí lo he visto, pero no sé la historia. Pues te cuento muy rápido. Aquí en Cataluña lo que hacemos es que el día 24 de diciembre... ...y unos días antes le damos de comer a este tronco, que es el tío... ...y después del día 24 los niños junto con sus familiares... ...lo que hacemos es cagar al tío, que es con unos palos... ...le damos unos golpes al tío y cagar regalos. No sé si en Italia tenéis alguna tradición similar o parecida. Lo único que sí hacemos es dejar una mesita cerca de las dos de Navidad... ...con unos bizcochos o algo así para que cuando llegue la noche... ...y Papá Noel nos trae los regalos, puede comer él y la reina se llama... ...aquí no sé cómo se llama. ¿Se van a con el... Los reinos. Los reinos, sí. Bueno, pues yo te invito a que si quieres, en mi casa... ...está siempre el tío y puedes venir a darle golpes... ...pero creo que esta vez mejor en Italia. Claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!